La causa de la huelga de hoy para nosotros es absolutamente legítima. El que sean reconocidos como trabajadores exclusivos y excluyentes para que no pierdan sus derechos laborales, pero además para que no se rompa el engranaje del sistema de la Caja, es importantísimo. Y el que tiene que renunciar a la Presidenta Ejecutiva de la Caja con todas las anomalías, con todas las barbaridades que ha hecho dentro de su gestión, me parece que es obligado. No deberían de estar aquí solo los trabajadores y trabajadoras de la Caja, deberían de estar los y las aseguradas exigiendo su salida.